Lo malo de los políticos es que cuando llegan arriba, 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 o sea, cuando son presidentes, o sea, cuando solo está Dios y ellos, es que su muerte siempre es dulce. No solamente son, como se suele decir en los dichos populares, el último en enterarse, sino que además viven permanentemente envueltos en todo aquello que mata. El halago debilita, el clamor te atonta, el humo de la vanidad de que en el sueldo está que aciertes te hace un personaje muy débil frente a la realidad. Eso le pasa a cualquier presidente, eso le pasa a cualquiera que está él y Dios. Pero en nuestro caso, y ahora, y aquí, es muy importante recatar y reflejar los resultados de la última reunión del PRI. Estoy de acuerdo con el presidente. Proyecto, proyecto, proyecto. Porque al final del día, ¿qué más da quien se siente si al final no hay proyecto y el país termina siendo un barril de pólvora con la mecha encendida? También estoy de acuerdo con el presidente. Unidad, pero no solamente unidad de los priistas. Unidad de los mexicanos. Porque ahora mismo nos podemos seguir engañando y pensar que lo importante es el 18. Yo, sin embargo, vivo pensando en el 18 de enero. ¿Por qué el 18 de enero? Porque faltarán 48 horas para que, si los hackers no lo remedien, o algo así, Donald Trump se convierta en el 45 presidente de los Estados Unidos. Y con él comenzarán, bueno, lo que no van a ser buenos tiempos para nosotros. Por eso, lo primero que creo es que la unidad debe funcionar para rescatar no solamente el concepto de la dignidad nacional, sino el concepto de la defensa colectiva. Segundo, proyecto. ¿Quién lo va a hacer? Si uno mira bien el panorama electoral, se dará cuenta de que el único proyecto que existe es ponerse todos de acuerdo para evitar que llegue López Obrador a la presidencia. Y esa es la mejor manera de que llegue y hacerle la campaña electoral gratis. Tercero, si uno quiere ser leal con su presidente, y en nuestro caso con la genética, tiene de verdad que hacer un ejercicio de abstracción y explicarle al presidente que es cierto. Sus reformas, su sesenio, corre peligro. Pero no porque al final en la silla del águila se siente alguien que no sea priista, sino porque realmente la ausencia de un proyecto hoy y ahora para saber cómo llegaremos al 1 de diciembre del año 18 puede poner en peligro el sesenio de las reformas. Mientras tanto, ¿quién les despertará? Es difícil, muy difícil, porque imagínese, usted abre los ojos y nadie le va a contar lo que pasa, le van a contar lo que están seguros que usted quiere oír para que les siga mirando bien. Y mientras tanto, uno se sorprende por el enojo social.